Estamos en esta discusión de nunca acabar de las aplicaciones de los taxis, del rayado de la cancha, de la competencia, cómo poder generar algo más transparente que, en el fondo, beneficia a los ciudadanos, beneficia a las personas y también a la gente que está trabajando. Pancho Sanfurgo está en Puente Alto, tengo entendido. Pancho, ¿dónde te encuentras? Quemaron las casetas. La gente está indignada con los precios de los peajes que subieron. Hay peajes a 4.700 pesos en la pasada, allá en Concepción, el Itata, mi querido Pancho. Pero antes vamos a partir con un insólito video, ¿no? La verdad es que insólito, fuera de lugar, indignante. Bueno, hay muchas calificaciones en redes sociales para lo que ocurre con este video, que más allá de la provocación quizá de la persona, la reacción, en este caso de carabineros, es la que ha sido amplia y fuertemente criticada y que es ahora investigada por Contraloría y a la cual se suma una segunda instancia recién en las últimas 24 horas de un nuevo video que lo vamos a comentar también, pero esto tiene que ver y ocurre en Parque Bustamante luego de que una mujer lanza una piedra a uno de los vehículos policiales y la respuesta que fue perifoneada con el megáfono de este vehículo fue con insultos a la mujer por parte de carabineros, insultos a su apariencia física y que claramente estaban fuera de lugar y que denostan a esta persona más allá de la acción que había cometido y a lo que está llamada a representar la autoridad, en este caso carabineros de Chile. Contraloría lo está investigando. Veamos el video y escuchemos atentamente para entender el contexto de lo que ocurrió en Parque Bustamante. Es increíble el video, ¿verdad? Uno podría creer hasta que es una versión de doblado. ¿Cómo se llaman los que están en la página? Podría pensar que es un chascarro, de verdad que es insólito, intolerable e inaceptable. La autoridad no se puede dar este gustito, este lujo. Pancho, cuéntanos detalles de cuándo fue esto. Sí, esto fue la semana, esta semana previo al año nuevo y claro, mucha gente, perdón, de hecho en redes sociales mucha gente pensaba que esto era un video de doblado o de nano que hacen estas suertes de memes alterando los diálogos, pero no, no lo era. Ahora está siendo investigado por Contraloría porque claro, ahí hay una actitud de esta persona que tira una piedra en el carro policial y que si bien es una actitud reprochable, la autoridad, como dices tú, no puede darse ese gustito. Por supuesto que no. O sea, o bien se bajan y toman a esta persona detenida, le leen su derecho como corresponde o no se hace nada, pero esta actitud delante de todos, con el megáfono, gritarle guatona y con apellido, es una actitud que la autoridad no puede adoptar y es por eso que Contraloría lo está investigando, que fue una actitud similar a lo que ocurrió hace solo 24 horas, que ocurrió algo similar también en las invenciones de los leones, cuando otro carabinero también le grita fuertemente insultos bastante graves a una mujer y que también en las próximas horas se van a sumar a esta investigación de Contraloría porque son actitudes que claramente la autoridad no puede adoptar, si bien venga la provocación que venga, digamos, la autoridad tiene un rol, un rol que cumplir y debe mantenerlo de cierta forma y es por eso que Contraloría lo está investigando. Contraloría Pancho, vamos a ver el video de nuevo de Villaray, quiere decir unas palabras, pero antes de Villar, veamos el contenido, veamos bien lo que dice, veamos cómo lo dice, de verdad que es la primera vez que lo vi, pensé que estaba doblado, mira. ¡Basta eso, cuñado! Ahí está también la réplica de la gente, entonces ahí se ve que está el mismo audio, digamos, que... Ahora, disculpa, a mí me recuerda otro caso que no fue con un improperio de por medio, digamos, pero que también fue bastante reprochable, no sé en qué universidad fue hace un par de semanas lo del zorrillo, ¿se acuerdan? No, las jóvenes, aquí les saluda su amigo el zorrillo antes de gasear, también a través del artoboparlante, ¿te acuerdas Pancho? Sí. En el campo de San Joaquín. La Católica. Sí. Sí, eso fue en el campo de la Católica, San Joaquín, que fue tomado como una provocación y que la gente va básicamente similar a lo que ocurre acá, ¿no? Que no se puede utilizar el altoparlante para provocar, para insultar, porque el rol de la autoridad, que es lo que han dicho otras autoridades, Contraloría que está ahora investigando este caso, es que el rol de la autoridad es controlar la seguridad pública, controlar el orden y llamar al cumplimiento de las leyes, pero no insultar, ni provocar, ni denostar a los ciudadanos, como es el caso de este video que se está investigando ahora. Entonces, eso es lo que está en tela de juicio el día de hoy. Pancho, la Contraloría dice que ya pidió un informe precisamente a carabineros, me imagino, para saber quién era el oficial que se encontraba al interior de este carro de carabineros, me imagino que también la comisaría, ¿hay ya detalles con respecto a eso y qué sanción se le aplicaría en ese caso? Lo que pasa es que eso va a depender del sumario que establece carabineros, porque carabineros tienen que primero establecer un sumario interno, que va a ser el que decida las sanciones finalmente para este funcionario de carabineros, ya sea oficial o suboficial. Entonces, Contraloría identifica al funcionario, identifica el lugar donde trabaja e instruye a carabineros a hacer y realizar un sumario interno que va a resultar en las sanciones que corresponden y que imagino, Carabineros comunicará en su debido momento. Mira, incluso aquí la Contraloría dice, el ente Contralor detalló que es improcedente justamente que un funcionario de carabineros emita ese tipo de insultos. Dice, claramente muchas veces los funcionarios recibimos insultos, dice, en oficinas de atención, lo que claramente no corresponde, pero eso no nos da el derecho de insultar justamente de vuelta a nadie. Claro, es que el problema es que aquí mucha gente se ha... Mira, han pasado tantas cosas en los últimos 70, 65 días, ¿no es cierto? Que entramos en un revoltijo de contenido y un revoltijo de ideas y nos polarizamos de una u otra forma, que empezamos a creer que todo se justifica, pero aquí no... Hemos curado de espanto también. La situación no es así. O sea, aquí hay unos manifestantes que se están manifestando y que lógicamente pueden gritar todos y por eso en algún momento son requeridos por las policías, pero las policías no pueden actuar como los manifestantes. No, por supuesto que no. Entonces cada uno aquí está en un rol, cada uno tiene protocolo, cada uno tiene que actuar de la manera en que, bueno, la policía está mandatada por la ley, por algo está la Contraloría hablando, digamos. O sea, hay ciertos protocolos y estándares que cuidan. Entonces, uno de un manifestante no puede esperar nada. ¿Por qué un manifestante? ¿Qué protocolo tienen los manifestantes? ¿Qué es lo que le va a decir? ¿Son profesionales de algo o no? Están protestando por lo que ellos creen. Entonces ellos tienen su manera de actuar y la verdad es que depende de la manifestación, depende de donde sea, depende del lugar, actúan de acuerdo a lo que ellos estiman conveniente. Pero las policías no pueden actuar de cualquier forma. Las policías son profesionales. En ese sentido, Julito, una cosa es lo que diga la Contraloría y otra es lo que pase de manera interna en la institución de Carabineros. No es necesario tener el informe de la Contraloría para tomar alguna acción. Yo no sé. ¿Qué han dicho desde Carabineros, Pancho? ¿Tú sabes algo de eso? Sí, hay... Perdón. Se estableció la necesidad de un sumario. Por eso digo que una vez terminado este sumario interno de Carabineros debe establecerse cuál va a ser la sanción para el funcionario en cuestión y que tiene que ver con precisamente lo que dice Julio, los protocolos. Y finalmente, si llega una piedra al carro policial, ¿hay protocolos para aquello? Pues bien, el carro puede detenerse, puede tomar detenida a esta persona, le lee sus derechos y ese es el protocolo que debe seguir Carabineros. Cuando hay agresiones, esto pasa por agresión a Carabineros en sus funciones. Entonces, tienen protocolos determinados para estas situaciones que deben seguir y claramente entre los protocolos no está el insultar ni el denostar de vuelta al manifestante. Y eso es lo que se quebrantó en este caso. Además, con una humillación de por medio porque denostan a esta mujer por su aspecto físico. Entonces, ahí hay varias figuras legales que esta misma mujer puede quizá tomar acciones legales en contra de la institución que eso estará por ver. Se va a depender de ella si lo hace o no. Pero mientras tanto, se va a esperar el resultado del sumario interno de Carabineros que determine cuál va a ser la sanción para este Carabineros, si es separado sus funciones o no. Lo más probable es que reciba una amonestación en su hoja de vida, lo cual ya es bastante complicado para un Carabineros porque eso le impide ascender, por lo tanto le impide acceder a mejores sueldos y una serie de repercusiones que puede tener una simple perifoneada que más inteligentemente se podría haber evitado. Pancho, eso te iba a preguntar porque esto se... estuvo más de un día, ¿no? En las redes sociales. Justamente así se hace o provoca este viral, ¿no? Donde me imagino que también llega la información hasta la Contraloría de este Carabinero. ¿O es la persona que resultó insultada quien envía este video y que nace también la denuncia? La persona insultada sube el video a las redes sociales y hoy en día está prácticamente todo el mundo pendiente de las redes sociales. La Contraloría de oficio, digamos, inicia esta investigación y además se instruye a Carabineros el sumario interno. Perdón, ¿pero la persona insultada es la que le tira la piedra a Carabineros? Porque aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. El carabinero tendrá que asumir, por decir eso, todo el rigor que la ley tiene escrito por protocolo y la persona que tira la piedra tendrá que asumir los costos de tirarle una piedra a un carabinero, digamos, ¿no? Claro que sí. Porque aquí tampoco las cosas pueden andar tan al lote, vos. O sea, aquí no es un empate en la nada. Aquí tiene que hacer justicia para todos lados. O sea... Lo que pasa es que lo que corresponde si te tiran a una piedra es tomarla detenida, no gritarle un improperio. No, no, pero lo que te quiero decir es que no creo, no creo que el que le tiró un peñascaso suba la cosa y diga, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Porque aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Ahora bien, a mí no me cabe en la cabeza, Julito, que después de lo que vimos en el campus en San Joaquín y todo lo cuestionado que fue en las redes, se sigan cometiendo actitudes como esta, ¿no? ¿Por qué no recordamos un poco lo que pasó esa vez ahí en el campus de San Joaquín con el zorrillo en esa ocasión? Hola, su bebé. ¿Cómo están? La salud de el zorrillo. Buen amor, soy Trabajo Lidera. ¿Quién? ¿Quién? Me estás juegueando. Hola, jóvenes. ¿Cómo están? El zorrillo los saluda, dijo, dijeron desde adentro. Se acercaba. Aquí está de otro ángulo, mirá. Hola, jóvenes. ¿Cómo están? Los saluda el zorrillo. ¡Mira, estamos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? El zorrillo los saluda, dijo, dijeron desde adentro. Bueno, esto viene a catacultar el nombre de zorrillo también, porque era hasta hace poco una polla, es un nombre oficial. Si lo dice un carabinero lo podemos decir nosotros también. Y yo creo que, te digo cuál, creo que el top de línea, el alma mater de esta situación, del perifoneo mal concebido, mal utilizado, es el himno de carabineros en Valparaíso. En Valparaíso ya es el sumo, ¿no? Porque eso da cuenta de una situación que está fuera de control. Y una situación donde los protocolos, donde todo está en cuestión. Porque es tanta, ha sido tanta la situación en límite, es tanta la adrenalina, es tanto el sentimiento también, porque yo también siento que los carabineros de repente tienen que sentir miedo, estar con la adrenalina arriba, tienen que estar... Pero en este caso no se justifica. Pero es que uno ve el caso nomás. Yo ahí quiero detenerme. Uno ve el caso. Claro que el caso así no se justifica, pero tú no sabes cuántos días llegan trabajando, cuántas semanas llegan sin ver a la gente, si uno de esos lo acaban de escupir en la esquina. O sea, uno no tiene contexto. Entonces, ¿uno qué le pide? Que respondan bien porque son profesionales. Y que intenten llamar a la calma, conservar el orden público y no provocar y no burlarse, porque es evidente que eso va a provocar más desmanes. Claro, y porque uno no espera eso de la autoridad. Uno no espera eso de los profesionales de estas situaciones. Y además, yo creo que nadie se puede mandar solo. Me imagino que hay un protocolo cuando se utiliza justamente este megáfono para poder hablar y para poder conversar o dialogar o algo o informar algo con las mismas personas que se encuentran en el exterior. Y eso me imagino que existe en Carabinero. El que haya tratado así a esta mujer, el que haya dicho, señores, aquí viene el zorrillo como bienvenido, que tengan muy buenos días. Que lo pasen bien. Y que lo pasen bonito y empiecen a tirar este gas. Es prácticamente burlarse también en la cara de las personas. Y eso es sumamente ofensivo. Más que eso, es provocar, es provocar una reacción en el otro, que eso me parece más grave, porque es evidente que eso va a tener una reacción. Y se supone que ellos están tratando de evitar eso. Lo que me llama la atención es justamente qué es lo que está pasando por la cabeza en ese estado de estrés que los hace hacer este tipo de cosas. Porque es totalmente, es lógico, hay montones de carabineros que están cumpliendo su rol, pero hay ciertos elementos que se están desbordando totalmente y salen haciendo cualquier locura como lo que estamos viendo. Y eso llama a un estado mental que a lo mejor el estrés o el cansancio, algo está provocando que los altere demasiado. Sí, porque yo creo que tenemos un problema serio de doctrina. Creo que aquí lo hemos conversado durante meses, creo que el tema carabinero es un tema de fondo. Desde el día uno, desde que se empieza a formar a un carabinero, ¿no es cierto? Y desde la mirada que tiene que tener una institución con sus ciudadanos, ¿no es cierto? Hay mucha confrontación, hay mucho hoy día que uno ve y que lo ha visto en todos estos días, donde los carabineros no entienden muy bien cuáles son sus límites, cómo tienen que tratar a la gente. Te acuerdo que lo vimos en un video cuando le preguntan, cuando uno detiene a alguien, ¿le puede hacer esto? Y la mitad falla en una respuesta que era, no sé, la primera pregunta pasaba a la hora, la más fácil, ¿me entendí? Y se equivocaron, más del 50% de los carabineros pensaron que le podían hacer cuquillas. En este caso, creo que no sepan que no pueden hacer eso, es bien evidente que algo así no va nomás, no se puede hacer. Y esto tiene también que ver con tratar de sacar muchos carabineros de forma rápida, también hay una responsabilidad ahí en ese sentido. Sí, pero convengamos que esto es una pendejada, digamos. No, totalmente. O sea, esto que estamos viendo aquí es un gustito que se vio un carabinero que echó la talla y no me quedó que incluso tienen que tener un lavado yo mismo. ¿Me entendió o no? Y se hacen un flaco favor, además, ¿no? Pero un gustito que va a generar una denuncia, por tanto, por insultos de carabineros a una persona, que va a generar algún tipo de problema también, que la Contraloría se va a investigar justamente todo este proceso. Y mucha gente dice, a mí me gusta ver un poco la interacción que existe a través de las redes sociales, pero también los carabineros se ven expuestos diariamente a este tipo, a agresiones, ¿no? A agresiones que se han comentado y que son reprochables. Reprochables, como también son reprochables las agresiones de carabineros hacia las personas y los insultos también de carabineros hacia las personas. Es que eso es lo que estábamos diciendo. A veces no tenemos contexto, pero lo que sí, nosotros le tenemos que exigir a nuestra policía es un comportamiento profesional. Absolutamente. A los delincuentes que de repente andan quemando cosas, ¿qué le vamos a exigir? O sea, queremos que los tomen detenidos para que paguen por lo que están haciendo. Pero a nuestra policía uno le tiene que exigir porque así nos hemos conformado como sociedad. Y eso es lo que hay que cuidar esto. Y lo de la doctrina me parece muy relevante que un día lo conversemos porque es muy importante cómo nacen las instituciones, cómo se forman para que después tengan una sociabilización con la ciudadanía que sea distinta. Bueno, vamos a seguir adelante. Son las 8 con 52 minutos. Bueno, vamos a seguir adelante.